No, 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 no. ¡Gracias! 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 que es un solo victorio, hoy vamos a estar aquí y otro día, otro día, otro día hace la mañana con el tronco y que lo dice así y sígueme el pesadón con su poder y el ártate y sígueme que la victoria tuya es a ti también te puede sacar 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 y el mundo es muy fuerte porque sabe pensar y sígueme que la victoria Buenas noches sean todos bienvenidos a la casa del Señor nosotros somos invitados pero ya no sentimos parte porque somos hijos de Dios y donde quiera que el Señor nos congrega para estar en su presencia pero ya no sentimos parte a la casa del Señor